No habíamos recibido nunca, ni en los últimos días, ni en los últimos meses, ni en los últimos años, una amenaza. No tengo a quién responsabilizar. Sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande. No voy a hacer conjeturas, porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa o no.